Líbano está bajo fuego y cuando parecía que la maquinaria asesina había derramado todo su odio sobre Gaza y los territorios ocupados de Palestina, puso a la nación de los cedros en el blanco de sus bombardeos y agresiones. ¿Qué está pasando en Líbano en las últimas semanas? Te contamos. Durante los días 16 y 17 de septiembre, Israel ejecutó una operación electrónica que cobró la vida de más de 30 personas y cerca de 3.000 heridos como consecuencia de la explosión de miles de dispositivos de comunicación tipo beepers y walkie-talkie en varias regiones del país. Unas jornadas después, el 19 de septiembre, las fuerzas de Tel Aviv lanzaron una agresión contra un edificio residencial en el suburbio sur de Beirut que asesinó a más de 50 personas, incluido 16 miembros de la resistencia de Líbano y dos altos comandantes de las tropas élites. Al reconocer el golpe y denunciar las ambiciones israelíes de subyugar al movimiento político y militar, Hitler reafirmó la continuidad de sus operaciones en apoyo a Gaza y la respuesta por los crímenes israelíes contra el país. El líder de la resistencia, Syed Hassan, fue claro en la posición de no detener el frente de respaldo al pueblo palestino sin importar los sacrificios y las circunstancias. Israel decidió ampliar el círculo de fuego y el lunes 23 de septiembre sus aviones comenzaron a bombardear a civiles en localidades del sur, el noreste en la Beká y en el suburbio sur de Beirut. Cientos de personas murieron, niños, mujeres, periodistas, paramédicos y personal de la ONU. La entidad sionista no discriminó bajo la falsa narrativa de atacar objetivos militares y armas de... En medio de la hostilidad criminal, miles de libaneses y sirios abandonaron sus casas en el sur y el noreste del país y la solidaridad entre cristianos, chiítas, sunitas y drusos frustró todo plan israelí de promover un discurso sectario, arrinconar a la resistencia y generar rechazo en el entorno social que la cobija. A la luz de los bombardeos indiscriminados y las alegaciones israelíes de destruir sus posiciones, puso en acción nuevos misiles, paralizó el norte de Israel, incluido la ciudad portuaria de Haifa y atacó al Mossad en el suburbio de Tel Aviv. En medio de una semana de alto nivel en Naciones Unidas y ante una propuesta de alto al fuego promovida por Francia y Estados Unidos, Líbano enfatizó su rechazo a cualquier acuerdo sin un cese de la agresión a Gaza y reclamó la implementación por parte de Israel de la Resolución Internacional 1701. Sin alcanzar algún objetivo de los declarados en su guerra contra la franja, Israel intenta saldar una deuda acumulada de fracasos y pone en práctica nuevos métodos de su maquinaria asesina, consciente de la posición de fuerza de la resistencia en defensa de Palestina y Líbano.